Adivina adivinador ¿Qué se te antoja echarte todas las mañanas? ¿Mamá? Prepárate para el gran show 100 latinos dijeron En su nueva temporada Pues olerse la cola Se ve que a ti te gusta que te la den con todo Sorpréndete junto a Mau Nieto Ahora sí, real me quedé con cara de guau Y descubre lo que 100 latinos dijeron ¿Un rapidín? 100 latinos dijeron Este 22 de marzo